Bueno señoras y señores los que han seguido de cerca la competencia norteamericana se podrán dar cuenta que simplemente nos queda uno Un partido y es contra los Red Bulls y pues para terminar el capítulo número uno quien sería y tenemos una premiación después de eso así que vamos a jugar este partido La verdad no se si cometí un error señoras y señores al estarlo capitulando porque en si es liga americana y siguen otras competencias la verdad Pero lo que les comenté en el primer video es que no me gustaría que quedaran muy largos y aburridos sino que cortos pero entretenidos y con mucha energía Así que voy a calar voy a seguir calando subiéndolos así en caso de que de que haya una opinión de decir no que los quiero un poquito más la actividad No se es que se me hace muy pero muy largo como para subirlos a este tipo de competencias un poco muy exagerados videos muy largos Cuando pueden ser cortos y entretenidos y bien comentados ok Metemos el centro aquí tenemos la primera oportunidad ante Red Bulls y mi nickname por si se lo supieron dar cuenta perdón Este nickname es viejo porque estoy jugando en una cuenta vieja así que esto se torna un poquito difícil Y pues si quise evitar un poquito el trabajo que era de cambiar de cuenta simplemente se me hizo un poco más más rápida más dinámica lo que sería jugar con la cuenta anterior Por eso estamos jugando en estos momentos pero bueno vamos a ver que sale este partido van 11 minutos apenas este es el partido completo se me olvidó comentarles Pues ha dicho sea de paso de que estamos hablando de los tiempos de los minutos que duran cada video Pero bueno señoras y señores vamos a tratar de que este partido sea entretenido y que por supuesto sea agradable Que es el objetivo principal de este canal de que usted pase un excelente momento un excelente rato agradable Vaya vamos a tratar de robarle la pelota con Pérez Cuidado con Murillo que Murillo si mete un pase de tres cuartos de cancha nos meten aprietos eh nos meten aprietos Cristiano Ronaldo lleva la pelota ahora por sector de la izquierda vamos a tratar de sobresalir en una buena jugada para tratar de meterle esta pelota a Naldo 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 le quedó muy larga Naldo lamentablemente No sé por qué me va muy lento no sé si sea mi conexión o qué rayos sea lo que está pasando en estos momentos señoras y señores Pero bueno vamos a tratar de salir jugando rápidamente o más bien a recuperar la pelota en estos instantes Porque si me está poniendo un poquito nervioso que el equipo de Red Bulls de New York Uy Robles como si te fuera ido Robles se arma la gorda eh no te pagan te dejan afuera dormir Perfecto aquí está la pelota de Robles la mueve para Adams Vamos a ver si con Sardes le podemos quitar la pelota no porque la termina dejando para Romero Gamarra Ahora con Phillips la tiene Wright Phillips Cuidado con Phillips ¡Cuidado con Phillips! ¡Ay Dios mío se nos estaba viniendo la noche! Se estaba armando la gorda y bueno no sé si es parte del desafío que esté muy lento o de plano si es mi conexión Pero bueno vamos a tratar de salir jugando rápidamente con Eudovic Eudovic le prende Candela desde zona defensiva no creo que vaya a ser mayor sorpresa para el arquero Robles Que se termina quedando 37 minutos ya casi 38 de la primera mitad Esto está un poquito perdidito eh un poquito perdidito no vamos a ser aquí mentirosos vamos a ser sinceros Y si la robamos con Sardes cuidado que se arma la gorda para Robles eh La tiene Felipe vamos a ver si con Pérez la podemos robar No la termina dejando para Romero Garrama Gamarra perdón que se me va el nombre Está a punto de finalizar también la primera mitad los primeros 45 minutos Que no me pone muy contento porque de perdida nos debimos ver ido con un Con una anotación tan siquiera eso eso quiero pensar yo Perfecto aquí la tiene la La pelota Rivas mete el servicio la sacamos con Yafam ya son 45 minutos Y el árbitro se va a disponer en cualquier momento a declarar la finalización de los primeros 45 minutos Para irnos a descansar Robamos la pelota con Pérez vamos a ver si Pérez podía prolongar esa pelota pero lamentablemente no Nos vamos al descanso señoras y señores 2 a 0 el América y el New York A ver volvemos a la parte complementaria señoras y señores vamos a ver si puede haber algo de peligro ya En la meta no Cristiano Ronaldo vamos a salir jugando por sector de la derecha Me gustaría con Ronaldo tratar de sorprender Si tratar de sorprender con un impacto prominente A ver aquí estoy viendo una jugada de oro Allá viene el servicio que golazo increíble 50 minutos 1 por 0 gracias a Manuelito En un pase super espectacular por parte de Cristiano Ronaldo por sector de la izquierda Que a pierna cambiada termina metiendo la pelota Filtrada y llega Manuelito Manuel a meter el golazo al minuto 50 Perfecto cuidado que con Sardes también estamos descuidando mucho la zona Y Sardes no ha tocado la pelota casi en todo el partido señoras y señores La tenemos con Pérez Ahora Pérez recarga con Cristiano Ronaldo Y vamos a tratar de salir jugando rápidamente Cristiano Ronaldo le va a respetar el pase a Manuel No perdona Pérez Si le respeta el pase a Pérez Pérez a Naldo y cuidado que con Naldo está medio loco Naldo está medio loco y le puede pegar Le pega Naldo y adentro perfecto 58 minutos señoras y señores Y 2 a 0 2 a 0 Esto está letal para los Red Bulls de New York Aquí está jugando Pérez Ok Ok los comandados por la bebida energética Cristiano Ronaldo Oye hermano No me empieces a dar lag Porque me pongo nervioso Aquí está Naldo tocando la pelota por sector de la derecha Oye hermano que está pasando con la conexión eh Aquí está Naldo 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 Espera Cristiano Ronaldo Espera hacer el movimiento de Cristiano Ronaldo Wow 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 Bueno se puede continuar Pausa Ahí estamos Llega el impacto y adentro El hack trick El hack trick de Ronaldo Señoras y señores 64 minutos 3 a 0 Lo gana Las Águilas de la América de México Contra Red Bulls de New York Aquí está Pérez Vamos a ver si con Pérez le podemos meter algo de candela Pero La terminamos Sacando lamentablemente Pues ya el marcador está conquistado Ya el marcador está conquistado El partido básicamente si se jugó completo No como en el torneo Pues yo pensaba que siendo un torneo Pues básicamente se acortaba un poquito los tiempos Se acortaba la distancia Pero por lo visto no Aquí viene el servicio Atención Llega Red Bulls adentro Ay Dios mío de mi vida Red Bulls Con Philips Se puso las pilas Se puso las pilas Hay que decirlo Lo que sea de cada quien Pero hay que Hay que valorar el esfuerzo que hizo el Red Bulls El equipo de Toritos Rojos Ok Movemos la pelota con Cristiano Ronaldo Vamos a intentar introducirnos al área Y meter ese fogonazo Que va adentro de las redes Señoras y señores 4 por 1 75 minutos Red Bulls Intenta remar contra Corriente Pero no se está viendo muy Pero muy satisfecho en ese aspecto Vamos a ver que pasa en estos instantes Vamos a ver si podemos seguir Conquistando la cima Tratando de golear O humillar a Red Bulls De New York A ver si está aquí la pelota Tratando de conquistar La Cristiano Ronaldo Vamos a meter un pase filtrado Que la tiene Pérez En mucha En mucho terreno de juego Acá está Ronaldo Ya perdimos la posición de la pelota Y quedan 9 minutos Quizás nos pueda sorprender Haciendo un gol El equipo de Red Bulls De New York Pero No lo creo muy conciso Ok No lo creo muy conciso Vamos a ver que termina haciendo A ver Hermano A ver hermano Perfecto Excelente atajada del arquero Señoras y señores Oportunísimo Oportunísimo El vuelo Aunque la tiene Phillips nuevamente La tiene Phillips nuevamente Aguantamos el dulce Aguantamos el dulce Perfecto A ver Aguantamos el dulce Nos quedamos con ella Vamos a hacer un poquito de tiempo Porque Ya las cosas se están poniendo Un poquito tensas Vamos a reventar Con Meijer Pelotazo dividido Hacia adelante Buscando a Naldo La tiene la pelota Naldito Naldito Vamos a ver si podemos meter Una pelota prolongada Bueno Que lamentable tiro También Que lamentable tiro Aquí es cuando Cuando Presiona dos veces La pantalla Y termina Haciendo doble efecto Señoras y señores Pues derrotamos A Red Bulls De New York Cuatro por uno Seguimos avanzando En el torneo Seguimos avanzando Con la fe De llegar Un día A la cima Y pues nada Reventar ese botón de like Para continuar Con este camino mundialista Y nos vemos En el próximo episodio En el próximo episodio